Hola y bienvenidos a fans de LeveGames, soy LeveTor, estamos aquí en Actionverse, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, derrotamos a, imagino que a nosotros mismos y conseguimos la gabardina que nos permite atravesar, eh, aquí parece que hay algo, uh, si. Eh, hmm, con el, con el dron? Eh, está haciendo el transporte, pero no. O sea, hacia abajo sí, pues hacia aquí. Falta algo, ¿no? A lo mejor todavía no puedo. Será que aún no puedo. Pero eso a dónde lleva. No sé. Da igual. Vamos a continuar, eh, por el camino que nos atañe. No nos debe quedar mucho, la verdad. Pero aquí voy a pasar, no. No, sigue, sigue. Sigue, sigue dañando sin, sin nada que hacer. Oh. Uh, ese bicho hace daño. Axioma 1. Ah, todos los algoritmos son universales y varios, independientemente si se ejecutan o no. La cognición B. La cognición es un algoritmo cuyo comportamiento consiste en percibir las propiedades del algoritmo padre que lo describe. C. Cualquier algoritmo que genere entidades cognitivas se ha percibido como una realidad por las entidades descritas. Uh. Este axioma. Es de mi artículo. El que hizo que me ganara este apodo. Es un poco absoluto, ¿no? Es como que... O sea, quizá no lo haya entendido muy bien. Pero es como que cualquier algoritmo que se considere vivo es vida, ¿no? O algo así. Y tiene que ser percibido por los demás algoritmos como vida. No sé, una cosa muy rara. Eh, a ver. ¿Cuál era el...? Este. 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 Oh, me ha pasado. Vale. Es que... Ah... Me hacen mucho daño, tío. Pues estos son un asco. Tienen un montón de vida. Mira eso. O sea, no solo son un montón y se mueven muy rápido, sino que tienen un montón de vida. Vale. Sí que vale más o menos el este para... Moverse. Como si fuese un... Un dash. Más o menos, ¿eh? Con ciertas limitaciones para algunos sentidos. Pero sí, parece que hay que usarlo. No. Vale. No. Es que... Como si una cosa así muy rara. Eh... No llego. Espera. Vale. No. Eso no funciona. No puedo... De transportarme directamente. A ver si es con eso, ¿sabes? A lo mejor era con esto. Ah, pues no. No. Aquí tiene que llegar... Tres. Coño, un boss. Pues tengo que llegar aquí con tres. Ah, es complicado, ¿eh? Es que no llego. Es que... Ah... Solo saltando. No. Uy. Oye, estoy loco. ¿Puedo buguear el cacharro este? No. Colleen. Eh... A ver. No, es que no... Aparte de que cuesta... No llego. ¿Ves? Puedes hacer... Puedes hacer eso, pero no traspasa, entonces. ¿Ves? Es que parecería que llego... En diagonal, vale. Vale, pues es en diagonal. Pero hacer esa diagonal... Es una jodida, ¿eh? Vale, ya está. Me ha costado un poco, un poco, pero bueno. No me maten ahora, por favor. Bueno, por ahí que el mapa lo tengo al 60%. Y de objetos al 36%. O sea, poquísimo. A ver este boss. Que... Va a ser un gusano gigante o algo así. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Acetos... Abortado. Así como Acetos fabrica soldados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puede curar? Es demasiado tarde. Está muriendo. No debería haber sobrevivido... Tanto tiempo. No debería haber sobrevivido... Este es el boss. Se acabó. No puedo seguir haciendo esto. Sé que yo soy él. De una manera retor... Increíblemente retorcida. Yo soy Acetos. A ver, dime. ¿Qué demonios está pasando? Ofelia. Es cierto. Tú eres Acetos. O lo serías si continuaras como antes. Pero tú no eras uno de esos clones. El Acetos que hizo estos mucho más viejo. Ha cambiado. Después de que Acetos llegara aquí, descubrimos que no era la primera vez. Al parecer, había llegado antes hasta aquí, cuando tenía tu edad. La leyenda cuenta que entonces era más amable y utilizó una de las cámaras de renacimiento. Entonces, lo grabó en su memoria y tú lo restableciste en este punto? Exacto. Pensamos que un Acetos mucho más joven sería diferente. Que tú nos ayudarías... Oh, así que tú eres Acetos restablecido en una cámara huevo. Uh, qué horror, ¿no? O sea, tú literalmente, Acetos eres tú en el pasado. Una copia de cuando se metió por primera vez aquí. Entonces, ¿por qué no recuerdo haber venido aquí? Debería sentir como si hubieran testado en el huevo y hubiera vuelto a salir inmediatamente. Eso es verdad. No lo sabemos. Sucedió algo hace mucho tiempo. Al menos hace cientos de años. ¿Degradación de datos? ¿Qué es lo que recuerdas exactamente? Tú primero. ¿Qué llevó Acetos a querer atacar este mundo? Si es que esta parte es cierta. Luego los robos estaban a ser malos, ya verás. Es cierto. Es la razón por la que estamos aquí. Los años han cambiado, Trace. Pasó mucho tiempo en la brecha. No sabemos qué sucedió allí. Necesito hablar con él. Él me contará qué está pasando. Eso es lo que haría yo. No. Seguirás con el plan. ¿Y cómo vas a obligarme a hacerlo exactamente? Así. Algo no va bien. Estoy. Estoy. Te ha matado. Ojo. Ojo. Te ha matado. Voy a hacerlo a voluntad. Partida guardada. ¡Mierda! Eso ha sido doloroso. Trace, ¿estás bien? ¡Claro que no! ¿Qué ha pasado? El Xenoba odia a Acetos. Y como tú bien has dicho, tú eres él. Lo que acaba de ocurrirme justo ahora. Ella... Sí. Puede desconectar tus nanogatios en cualquier momento. Yo te he traído de vuelta. Esto va mucho más rápido con tu ayuda. Por favor, encuentra a Acetos y habla con él. Si es lo que quieres. No tienes que enfrentarte a él. Solo necesitamos desactivar el imán de la brecha. ¿Podrás hacerlo? Vale. Pero matarlo no. De acuerdo. Voy a hablar con el Xenoba. Entraré en razón. Purísimo. Entonces no hay boss. Está guay que no haya. Nada obliga a que haya un boss en un sitio. Simplemente porque parece que debería haberlo. Es que te manden a ti mismo del pasado a detenerte a ti mismo es bastante horrible, la verdad. No me acuerdo en qué otra cosa ocurre algo parecido. Por si te estabas preguntando cómo eran nuestros cuerpos. ¿De qué estáis hablando? Estas cosas grandes de antes. Cientos de años de edad, pero intactos. Más o menos. Incluso la tecnología autorreparadora tiene sus limitaciones. Así que tenéis cuerpos. ¿Se suponía que tengo que ayudar a enganchar tus cabezas a estas cosas? No creo que eso sea necesario. Los toneles de reparación serán más que suficientes. Estas cosas son enormes para que no me necesitas. Sigue siendo el único que puede acercarse suficientemente a Cetos para poder desactivar el leadman de la brecha. Ah, la última. Bomba de dirección. O sea, la potencia del modificador de dirección en la potencia de expresión. Se necesita munición de bombas. Vale. Quería quitar lo de... Mira, sale arriba munición de bombas. Pero... A ver. LT. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. La ultra reparación. Espera. Hay un camino en el que no hemos ido. Por ahí a la... A la derecha. Pero bueno, habría... Supongo que habrá una salida y nada más. Ah, vale. Estaba el bug. Vale. Ah, mira, los bugeo. ¿Y cada cuánto me recuperan las bombas? Pues si requiere munición. Mira. Mira. Vale. A ver... Espera, a ver No, es que tiene que ser justo Justo en el Ahí Bueno, no sé si Jolín, a ver No Se lo voy a tirar, ya está La bandone no llega Ah, ahí está Se puede seguir subiendo A ver Esto será secundario Muy probablemente Eh, mira, munición Si me voy a dar suelta De vez en cuando Ah, ahí está Aquí muy cerrado Nada No, pues no Vaya que guay No hay nada Vamos a completar esta parte del mapa Al menos Si puedo, claro No Ahí no lo he hecho bien Arriba no llego Entonces Creo que ahí no llega Vale, da igual Vámonos Eh Uy, espérate ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay un megabug? Que no podamos Pues es que puede ser que por aquí Se me ha devuelto aquí Puede ser que por aquí haya un megabug de esos Pero es que no Ahora no caigo Dónde hay que ir Así que ¿Qué hago? ¿Subo esto ahí arriba? ¿Qué hay más allá? Mira, es que hay una zona que no hemos podido oír A lo mejor es aquí Vamos a suponer que es aquí Y si no, pues Pues yo que sé Vamos a ver qué hay aquí arriba Y a ver Uh Los bichos de aquí matan a Mira Atacan Es que esto tampoco es un dash Muy O sea No No te transporta mucho Lo justo A ver si podemos llegar rápido hasta Es lo que parece la siguiente zona Como tal Pues si no hay que volver Eh Hace falta hacer esto Sí, ¿verdad? No hay otra forma Oh, no 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 Otra vez No puede ser Lo peor es que es eso Que no No sé si hay un megabujo A lo mejor no lo hay Pero bueno Que yo no le he dado Es que a veces sea solo Cambias tan rápido Es que si fuera un dash más fácil de controlar Me movería mucho mejor con él Pero cuesta tanto No, ¿ves? Ah, qué horror Con el simple caminar Te puede pasar esto Tío Ahora No llego, ¿no? Creo que no Jolín, tío No puede ser Otra vez Todas las mecánicas De alguna manera Todas logran molar Y se parecen mucho A mecánicas De un De un juego de estos Pero de alguna manera Todas son muy Muy Bastas Todas se sienten Mal De De hacer No sé Ah Por favor ¿Ves? Es que si esto Esto se te va solo Esto no lo puede Yo qué sé Es que además No es un dash Al uso Es perder el Cuando quiero Cuando quiero No puedo Es perder el pie Completamente El Elthornite Si que está súper bien Hecho Súper Controlado Pero este no Este El problema es que eso De que sea con el gatillo Jolín No, o sea Que no sea con el gatillo Que sea con el pad Buah, voy a tardar la vida En esto otra vez Bueno, pensé que ya No tendría que volver Es que a lo mejor Es que como no sea por aquí Es que no va a ser por aquí Me lo estoy viendo Va a salir en otro sitio Me va a volver a cabrear Jolín De verdad Es muy horrible La verdad es que No lo consigo hacer Lo intento hacer Cuando Cuando caigo hasta ahí Lo intento hacer Para ver si puedo llegar Así Jolín De verdad Basta ya Otra vez Otra vez Es que es otra vez Lo mismo La misma zona El mismo suplicio No puedo Ostras Tiene que ser Es que tiene que ser Por aquí seguro ¿Hay otro camino? No, no hay otro camino Es el único camino Espera, espera, espera Aquí había un paso Aquí había un paso Aquí había un paso ¿No? Sí, esto Pero Ah, ah, ah De verdad Qué horror Pero puedo pasar por ahí No, verdad Eso es imposible No sé No sé cómo se hace Para de pasar por ahí Pero De verdad Esto es Esto es Un horror De una manera No Pero vamos a ver Por favor De verdad Basta ya Te lo juro Pero Pero bueno Basta ya Es que ahora Es que es Uff Uff Qué suplicio Es que no puede ser Es que Es que Es que Ahora han añadido Una incertidumbre A esta mecánica Me voy a guardar Tío Es que han añadido Una incertidumbre A esta mecánica Es que me matan Es que es eso Cuando quiero hacerlo No lo hago bien Cuando no quiero hacerlo Me estoy yendo Todo el rato Qué feo Qué Uff No sé yo Pero Jolín Es tan Ortopédico Es que Esa es la palabra Ortopédico Es muy Lo haces sin querer Como no es un botón Como es darle dos veces Al pad Y eso lo haces de normal Cuando corres De un lado a otro O cuando te balanceas O estas cosas Y cuando lo intentas Hacer ¿Ves? Cuando lo intentas Hacer tú No te sale Pero cuando estás Simplemente moviéndote Muy rápido Hay así culpa mía Y no tendría que haberlo hecho No Oh de verdad Es que no 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 Pero bueno Hay que no No me he ido Hacia el lado Y me he ido Joder Uy de verdad Es que llego a caerme Qué bendito Suplicio Te lo juro Por favor Por favor Es que no puedo Es que no puedo Es que me ve Es que Es que Es que es Por favor Basta ya Se acabó Puedes parar Es que estoy repitiendo Es que me estoy oyendo a mí Y parezco el yo De cuando grabé El otro episodio Me estoy oyendo Las mismas palabras Esta parte No sé Tío Cuántos videojuegos He vivido Una situación De una parte Tan Imposible Para mí De una cosa Que he hecho Ya varias veces Pero es que Es que se me hace imposible Qué tontería O sea No sé Que no tiene nada Pero Es que Es que es incapaz De hacer este trozo ¿Por qué no? ¿Por qué ha saltado ahí? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se va? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer? Es que no va a ser por aquí Es que no va a ser ahí arriba Es que ya verás Es que no va a ser ahí Es que 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 me quiero suicidar Me están viniendo unos reyes Kids Te lo juro Con esta chorrada De puzzle Es que Ya van cuatro veces Tío Que Que he pasado Y me he caído No puedo Es que no puedo Es que te juro Siento una impotencia Tremendísima De De no De no ser capaz De hacerlo De que Por mucho Que estoy poniendo Mi esfuerzo No soy capaz 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 Me ha enfadado De verdad Es que Este juego Me ha enfadado De verdad Por estas Dos plataformas Y esta mecánica De ganchito Y esta cosa Tío Por favor Basta ya Vale Se acabó Uff Se acabó Oh no A lo mejor Me matan ¿Sabes? La munición Esta es un poco Una tontería Porque tampoco La La usas Todo el rato ¿Sabes? Es que me lo estoy oliendo Y no va a ser por aquí Ya verás ¡Suscríbete! Sigue siendo para arriba No me acuerdo lo que había Por favor, no me quiero morir No, por favor Por favor Porque ninguno de estos da vida, tío Y no había nada ¿Sabes? Esto no da... Bueno, aún no me ha dado vida Pero yo que sé Parece que les cueste No sé si guardar, es que a lo mejor no es aquí No me acuerdo que había aquí arriba, eh Ah, no, pero esto estaba cerrado con un algo Esto no se podía abrir Ah, no, esto estaba cerrado No sé con qué, no sé qué cierra esto Pues qué suerte que no ha guardado Pues me ha suicidado de aparecer ahí abajo Vale, aquí no podía hacer nada Vale Otra cosa Podemos ir a la parte verde Y desde la verde ir a sitios ¿Qué zonas me quedan sin ver? Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba Puede ser que ahí arriba hay algún megabus A lo mejor, pues estaba al lado Estaba de donde he venido A lo mejor ir ahí todo el rato Ni siquiera puedo utilizarlo para avanzar más rápido Porque no sé Manteniendo el pulsado no funciona Esto es muy rarillo Puedo ir por la cabeza, ¿no? Que no era aquí, era para abajo Espera, no La cabeza no Porque queremos ir aquí Entonces no es la cabeza Es por aquí No llego No llego O sea, no llego hasta ahí arriba, ¿sabes? Bueno, no llego hasta ahí De bien poco Ah, entonces sí que era aquí Sí que había sido por aquí a la izquierda Todo el tiempo Qué cuerpo más raro, ¿no? ¿Dónde va la cabeza? ¿Arriba? Vale, sí Era aquí entonces Pues que bien me lo he tomado, ¿no? Para haber vuelto a la peor zona del juego Por error Que te cabe a ver ¿Algún está ahí arriba? ¿O aquí a la izquierda? No creo que sea arriba Voy a irse A ver si puedo guardar Y así no me muero Ah, vale, sí, hombre Pues este camino Este camino no lo hago sin morirme Literalmente Ese camino no puedo hacerlo sin morirme Vaya Ah, ya sé Lo que tendría que haber hecho Tendría que haber ido Por la otra parte Y aparece Y subes directamente arriba Bueno, no sé si llego Por donde murió Por donde murió el clon Qué bendita desgracia la mía Soy un desgraciado Viniendo hasta aquí Te lo juro Porque siempre Me pasa un montón Que cometo el error de decir ¿Será por aquí? Es por el lado Completamente contrario Y entonces Camino un montón más De lo que necesito Por normal El pavo ese Se lo pasa en En una hora Si te lo sabes Todo esto lo hace rapidísimo Todo esto Pero es que yo Doy una de vueltas Además que me matan Seguramente Lo de aquello Será la zona final Pues aquí A lo mejor Nos dan algún este Para abrirla Ah, mira No había visto Que a la izquierda No llego aquí arriba ¿No? No Simplemente aquí Ah, no, sí Pues vamos a guardar Primero Es que Es que Es que Es que Ah, no Pues no A lo mejor No llego No 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 llegas Ah Qué suplicio Hay que hacerse Esto otra vez Tío Como luego No sea por aquí A lo mejor Tiene mucho rango Mmm Mira Hay un camino Hay una puerta Que literalmente No hemos visto Uy Jolín No voy a acordar A vosotros Chicos Me van a matar Tío Oh ¿Es un arma? Esquirlas Lo me dan Mientras se congela Forma esquirlas De hielo Uy Los paraliza Por cierto Me he muerto Y tengo que repetir Este camino otra vez Porque Ah Quiero gritar De una manera Quiero pegar Unos berridos ¿Por qué Me vine aquí? ¿Por qué vine hasta aquí En primer momento? Es que estaba de cerca Tío Qué cosa más rara 35 minutos A menos Este lo puedes mantener Apretado 35 minutos Para llegar A un sitio Que estaba Al lado De donde estaba yo Es que de verdad Se quedan clavadas 35 minutos Para un sitio Que estaba A mi lado Todo el rato Porque me he ido A guardar Al lugar más alejado Del cual No me puedo acercar Ahora No sé si es mejor No Este los deja Localizados Otra vez esto Oh no Me he gastado No quería Ay Que peraño Faca Uy Se queda El menú El menú También se queda Jodido Que guay Venga Ánimo Ahora vienen Los dos Los dos Señores Estos Voy a hacer Un poco más de daño Creo No sé No es un mal arma Desde luego No puede ser Que ya me vaya Muy bien Mira Ahí está Así que sí Que es aquí Esto va a ser Un guardado Ya verás Bendito sea Ya Ya Cuando dice Lo de congelar La humedad Del ambiente Es porque aquí Hay una Atmosfera Con vapor de agua Y todo esto En este mundo Eh Ahí va Hay que haber Un dron ¿Verdad? Bueno No sé Cómo meterlo Ahí A ver Desde aquí Ah Soy tonto ¿No? Vaya Hombre Pues nada Pero bueno Pelotitas Me van a dar algo Para mejorar Al dron Probablemente Es que si esta cosa Yo me imagino O sea Que a lo mejor Hace daño Por el Daño En el tiempo Cuando hasta quedas Un montón de esquirlas En un objetivo Pero creo que no No parece Vaya Te lo juro no en serio aquí bueno el boss que no ha sido de la otra estará aquí make sense chachi pistachis para dentro mierda este ni siquiera parece medio humano en la boca abrirla es un problema que tu punto de viso os hago cuando ataques es un problema con la espalda no, ni nada si me pudiera quedar en tu aguijón pero creo que no me hace daño nada, eso no hace nada vale uff complicado, vale no pasa nada, lo podemos hacer o no, no lo sé, da igual vamos a verlo bueno, voy a decir, con lo que con esto no hay que apuntar pero no, o sea precisamente por eso es un poco un problema que tiene la boca muy poco rato tendría que hacer que cuando se pone a soltar enemigos tiene una bomba de estas de bug me los destruyo solo con eso esta, ahora quita un montón mejor así probablemente me muera pero más o menos vale podemos sacar un plan de ahí con la pistola normal no hace falta complicarla y lo del hielo si hacemos el mismo plan de quedarnos quietos es que el hielo es para más corta distancia parece es que lo peor son los bichos tío y que no se agarre en una posición en la que yo le pueda dar la tengo que buscar no creo que así lo vaya a matar a esto es una desfogar tío están jodidos los bosses estos al final que arma que arma puede venir bien tío esta no pero es que esta solo porque cuando se te acercan los bichos te les puede dar no sé no sé no sé no creo no creo va a ser un poco un intento de mierda al final creo que la mejora ha sido con el hielo es que no tiene rango es que no tiene rango esto es solo un asco tío he echado para atrás no se lo funciona no creo que ni quiera haga daño es que no me dejas espacio chapa ya pesado que no me dejas espacio uff de verdad que odio de abeja que si que para que se vaya para allá tengo que ir yo pero jolín echa para allá como entonces me da como entonces me da tío estoy pensando como hacerlos que no me gusta como como me queda sabes el combate así te tiro un dron me ha pasado a cosar un poco vamos a cosarlo un poco así como sé cuándo va a tirar en la bola porque se puede predecir pero es que las abejas me como trae golpes tío no pero hacemos un poco de daño poco a poco la estamos coloreando ahora no me está haciendo nada de daño el truco es acosar hacer bien esto vale usamos un poco es que el problema es que si te da es que te dan dos estos vale estamos en mal sitio porque estamos en una depresión fíjate y ella está arriba entonces tengo que estar yo ahí es que se ha subido ahora está más alta está muy asquerosa se ha subido tío esto no vale para nada estoy a tiro te apaña hombre nada me mata me matan sus abejitas tío a ver si lo consigo antes de de acabar el episodio de hoy al menos tío pero es que jugulín que bichazo no es ese mejor arma la verdad no creo que le quito muy poco pero es que también apuntar a este bicho parece una odisea imposible te voy a acosarle así un poco es que ya me he hecho mucho daño ves a la parte en la que estamos ahora me ha hecho mucho daño a las abejitas pequeñas no sé cómo quitarme las de encima sin recibir daño de ahí ahí me ha dado muy duro voy a dejarme la muestra más rápido y me pilla retrocediendo en vez de avanzando vamos vamos hombre no estoy pillando es que no le doy en la boca me la esconde justo en el momento las abejitas tío las abejitas o sea o sea lo hago bien pero pero no sabes lo he dejado a nada pero aún así no sé evitar que las abejas me quiten un daño constante y que las abejas me quiten un daño constante es horrible porque te quitan mucho daño y al final estás jugando con un montón o sea estás perdiendo vida es que no podía soltar bichos más débiles tenía que soltar las malditas abejitas estas te hacen una pasada de daño o sea no hacen mucho que es la cosa pero madre mía y si ya te comes eso no hacen mucho pero hacen el poco que hacen te lo llevas siempre entonces ves es que ahora no puedo tampoco porque no está ahora ya he perdido me gustaría intentar pasar de las abejas pequeñas y ir a por ella pero tampoco parece que va a funcionar para nada es que no no sirve eso para nada las abejas pequeñas te quitan daño gratis que no que no puedes evitar vamos que yo no puedo al menos y no sé cómo hacerlo jolín es que eso no me las puedo comer tío no tío no tío de verdad es que ves aunque lo haga por muy cerca que me pegue las abejas me dan un golpe las abejitas me dan un golpe ah mira la bomba grande sí que las mata del todo es que no lo sé sí que las mata deja un tiempo pequeño pero las mata no podemos quitar daño de ahí uff pero aún así en el momento en el momento que se echa para atrás y echo la bomba les da tiempo a las abejitas a tocarme al menos un golpecito de abeja me lo llevo entonces la cosa está en no llevarme ninguno de los otros ataques y comerme los golpes los 3 4 5 golpecitos de abeja pero sí sí la bomba grande hay que usarla para quitarte las pequeñas encima vale al menos sabemos eso que no tengo que llevarme los golpes de las pequeñas ahora la cosa es no llevarme los los vómitos y hacerle daño porque si tampoco le hago daño que es lo más o menos puedo suponer cuando los tira vale es que no la puedo tener ahí arriba la tengo que tener aquí es que estaré haciendo un montón yo que estoy bien holín deja de alejarte tío ahora te alejas más estas abejas no podía ya matarlas con bomba no la tengo roja no le echo suficientemente daño son tres y la del y abre la bueno la he hecho cuatro y el abdomen me he matado con el no le hago daño suficiente no le hago el daño suficiente le hago muy poco y me quita muchísimo tío es que también es que estoy pensando que hago para las abejas pequeñas me cambio rápidamente a esta es que va a dar igual es que le van a hacer el le van a hacer el mismo daño me van a hacer el mismo daño me van a pegar igual ¿ves? es que me van a dar igual dos veces me han dado no se porque he soltado eso lo he soltado sin querer ojo ojo nada estaba fatal porque al ponerte a ese lado pero ojo le hemos hecho un montón de daño sacrificando un montón pero podemos tirar la bomba grande es que entonces me da el golpe tocho ¿sabes? a no ser que en ese momento una abeja lo bueno es que cambia o sea a ver con esto podemos cambiar rápido entre las dos no sabía que tenía cambio rápido entre las dos entonces podemos tirar con esto todo el rato o sea en abejas tiramos bomba grande cambio a cambio a la escopeta y escopeteamos su boca se me ocurre jolín no me podría no me voy a llevar esos golpes no ahí lo he hecho fatal se sube tanto tío fatal tengo que saltar antes de que la tire ¿ves? he cometido el error de tirarla antes de que antes de que siquiera hubiese sacado los bichos antes de que siquiera se hubiese tumbado para echarlos a ver le veo sentido a esto de sacrificar un montón de vida para pegarle con la escopeta porque le hace bastante daño pero pero creo que esto tiene sentido si guardo las bombas para luego si lo hago al principio y luego me hago bastante daño y luego guardo las bombas pero aquí encontráis equilibrio de me ha dado tío fatal fatal esto ha sido horrible se me olvidó ni que tenía que acercar a ella es que por qué se aleja tanto a veces la tengo justo encima otra vez se va a maimi pero no he puesto esto No, tío Tarda tan poco, además Ya sé No puedo darle Come daño, por favor Me la he tirado Porque yo pensaba que sí Pero en absoluto Y no sé ya ni qué hacer con ella Ah, por favor No, no, no sé ¿Qué hago con ella? O sea, lo hago bien, ¿no? No sé ¿Qué hago con ella? Te caerá algún otro Lo voy a intentar una vez más así Y si no, voy a mirar a internet Como se hace Si te digo lo mismo Y es súper triste Pues que por favor Me ha dado, me ha dado, tío Que sinvergüenza Esta no vale Ni que exista Ni que exista Me falta daño También O sea, seguramente me he dejado Nodos de potencia No son los seis Que forman uno Sino seguramente En algún este Creo que me he dejado alguno Bueno, último intento Con esta estrategia Lo prometo Luego ya Vamos a ver qué estrategia usa O sea, ni como usen esta ya No creo Una estrategia bastante mala, tío Me quedo parado, tío Me quedo parado No sé por qué Pues soy imbécil Supongo Que manera de perder vida, tío Si es que no vale para nada O sea, no Esto no vale No, no puedo matar a Mira Bueno Este episodio Se va a acabar aquí Porque ahora mismo Tengo otras cosas que hacer Y esto es un horror Lo voy a mirar en internet Y ya la mañana Lo intentamos ¡Hala! ¡Ah! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!